Nos encontramos con Gustavo Galeano, Brand Manager de Hyundai Camiones, Buses y Maquinarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Melisa, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue el año 2022 para Automotor? Fue un año realmente muy positivo para todas nuestras marcas representadas, sobre todo en Hyundai Construction Equipment. Hemos tenido logros muy importantes a nivel de unidades y a nivel de facturación. Fue el año en el que logramos todos los objetivos trazados y estamos muy contentos por el posicionamiento que está logrando la marca en el mercado. En lo que respecta a Hyundai Construction, ¿qué se puede mencionar? Bueno, Hyundai Construction tiene dos divisiones. Por un lado están los equipos para el sector vial y los equipos para el sector de la construcción y por otro lado están los equipos industriales. Hyundai Material Handling es el nombre de la división de negocios que comercializa montacargas y apiladores. En lo referente a las soluciones para el sector vial, tenemos excavadoras de todo tipo. De hecho, Hyundai es la marca con el portfolio más grande de excavadoras en el país. Son siete modelos con diferentes configuraciones para canteras, configuraciones para uso roquero, etc. La gama parte en las 14 toneladas de peso operativo y va hasta las 38 toneladas inclusive. Tenemos además palas cargadoras, retroexcavadoras, compactadoras, motoniveladoras, todo lo que se precise para el sector de la construcción beliza. ¿Los montacargas fueron los número uno en ventas? Efectivamente, según el reporte de matriculaciones, registró el automotor emitido por la CADAM, de la que somos miembros. Hyundai fue la marca número uno en venta de montacargas en el año 2022. Hemos colocado más de 40 unidades y estamos realmente muy satisfechos con los resultados. Los montacargas Hyundai arrancan en los 2.500 kilos de capacidad. Hay otros modelos de 3.000, 3.500, 4.000 y 5.000 kilos, con diferentes tipos de combustión. Motores diésel, motores a gas, motores a nafta, y sobre todo los motores a batería, que son los que están incursionando fuertemente a partir de este momento, son los que tienen mayor demanda y se usan principalmente en depósitos que requieran mantener el espacio libre de contaminación. ¿Qué otras características podemos destacar para que se dé esta preferencia en el cliente? Primeramente, el soporte de Automotor como empresa. Automotor es una empresa con mucha trayectoria, una empresa de confianza, con muchos años en el mercado, con una financiación muy amplia. Tenemos planes de hasta 60 meses. La calidad indiscutible de Hyundai a nivel global y la gama de productos. De hecho, estamos introduciendo nuevos productos al mercado en este 2023. Estamos recibiendo apiladores a batería. Y también una nueva adición a la gama, que serían dos modelos apiladores con operador parado. Anteriormente no disponíamos de ese tipo de producto y, bueno, estamos completando el line-up de esta manera. ¿Y qué se puede destacar en cuanto al servicio de post-venta? En cuanto al servicio de post-venta, bueno, tenemos una flota de móviles con técnicos que están debidamente entrenados por la fábrica y están disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes en cualquier lugar del país. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por acompañarnos. Bueno, invitamos a las personas a visitar nuestro showroom aquí en la avenida Marica López, 2977, en Fernando La Mora. Llamarnos o escribirnos al número 021-293-311 y seguirnos en nuestras redes sociales como Hyundai Maquinaria es Paraguay.